Hoy estamos en la sede Perdomo de la Uniminuto acompañando esta jacatón de Social Media for Peace. Desde el centro de investigación tenemos una responsabilidad bastante grande porque tenemos el compromiso de desarrollar la aplicación que va a ser el resultado de esta jacatón. Estamos haciendo una apuesta precisamente a estos procesos de alfabetización mediática e informacional por la construcción de paz en los territorios con comunidades que vienen a participar en este ejercicio muy contentos y animarlos a que se unan a estas iniciativas para atacar la desinformación en este país. Ha sido la oportunidad perfecta de conocer otras referencias, de escuchar otras voces y poder construir en colectivo propuestas innovadoras para solucionar problemas que hoy por hoy como sociedad tenemos por resolver o por afrontar. Desde los códigos Minuto de Dios estamos acá participando con varias regiones. Tenemos profes de Tumaco, profes de Leticia, profes de Bogotá que estamos contribuyendo en esta gran discusión. Así que mil gracias por esta invitación.